Habitantes del barrio Santa Elenita y la localidad de Engativá en Bogotá, si padeces de miopía, astigmatismo, hipermetropía y demás enfermedades de la visión, acércate a Hiperópticas G&G. Servicio de laboratorio y una línea completa en accesorios, lentes y monturas. Asesoría por profesionales al 402-9610. En el barrio Santa Elenita, Hiperópticas G&G, unidos para mejorar su visión.